¡Quítame esto! Sí, qué rápida la justicia. Julia. ¿Qué esperabas? ¿Un comité de bienvenida? No, pero tampoco una fiesta llena de sorpresas. Ah, no, yo feliz. Te hubiera armado una fiestecita, pero en esta posilga como que no se me antojó. ¿No tenías dinero para algo más decente? Creo que no mejor se ponen a trabajar, ¿sí? Que eso vinieron. Ven, te enseño. Esta es mía. Sí, te estaba esperando, mira. Es imposible entrar. Es una fortaleza. Sí, pero nosotros tenemos la llave de esa fortaleza. ¿Qué haces aquí? Me traicionaste. A ti no te traicioné. A tu socio y a Giraldo, sí. ¿Por qué? Tenía que deshacerme de ciertos testigos. ¿Para dárselos a la fiscalía? No me van a creer. Todas las pruebas inculpan hasta al ministro. Giraldo sabe... ...que lo que cuenta es lo que puede probar. ¿Y ahora qué? Ahora, me está buscando al sucesor del ministro. Una persona inteligente, proba, intachable. Y que haya dado su vida por la nación. ¿Tú? Sí. Y con los armeros fuera de este juego, entonces la ciudad va a ser mía. Tu lealtad, ¿con quién va a ser? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!